Hola mis amores, ¿cómo estáis? Espero que se encuentren súper bien. En esta ocasión le voy a estar compartiendo algunas pinceladas para que puedas armar unos looks sencillos para tu armario de primavera. La idea es simple, encontrar unos looks sencillos para tu armario de primavera siempre resulta ser un poco tedioso porque mientras más cantidad de ropa tenemos menos sabemos qué ponernos. Entonces aquí te compartiré unas ideas básicas con las que vas a conseguir un armario funcional adaptado a tu estilo y que consiga reducir el tiempo de elegir un modelo cada día al máximo. También te compartiré una lista básica para que puedas poner un poquito de orden en tu closet y te sea más fácil armar un outfit rápidamente. En el intento de buscar equilibrio entre nuestra vida real y la que nos gustaría tener hay mucha gente que está apostando por el sencillo principio de menos es más aplicado a cada aspecto de nuestra vida incluso en la ropa. Por eso los armarios llenos de prenda que no nos podemos poner nos producen un poco de ansiedad y estrés ya que a más cantidad de ropa se nos complican las decisiones de vestirnos cada mañana. Ir vestida de manera diferente cada día con muy pocas prendas parece un reto muy difícil pero es algo realmente práctico para evitar perder tiempo en decisiones que a muchas nos puede crear un auténtico quebradero de cabeza a la hora de arreglarlos. Intentar aplicar tres reglas es sencillo con el menor número de prendas que tu estilo debe crear diferentes looks que se adapten a tu forma de vida. Como puedes ver en estas imágenes que te estoy dejando de ejemplo te enseño cómo combinar práctica y fácilmente unos jeans súper cómodos como son los wombs que están muy de moda o un jean ancho con unos dennis y cualquier tipo de blusa para crear un outfit casual que sería cómodo para cualquier actividad reunión y ocasión que lo quieras utilizar. Puedes ver que es fácil de combinar y que lo puedes combinar con ropas sencillas que tenemos en nuestros armarios ya pueden ser esas blusitas que tenemos guardadas que no la usamos o un simple teacher blanco básico y queda un look súper fresco y bonito. Son básicos sencillos que combinan perfectamente con todo y se pueden intercambiar entre sí. Otros lo denominan a este tipo de outfits prácticos le llaman al menos inteligentes que el objetivo es tan sencillo como crear tu propio guardarropa con muy pocas prendas para conseguir looks favorecedores que se multiplican y te dan mucho juego para vestir con estilo. Aquí te compartiré esta idea con un blazer como puedes ver unos jeans que todas tenemos cualquier suerita que todas tenemos y mira como un blazer cambia totalmente el outfit no importa el color ni la ocasión te da un look más reservado un look más organizado te ves súper fresca pero a la vez moderna y es un outfit que puedes utilizar sin importar la edad aquí te comparto una lista de 14 prendas que te ayudarán a crear muchos looks de primavera o casuales que van a ser eficientes y van a ayudar mucho a esas personitas que no tienen mucho tiempo para arreglarse y te enseñarán también a entender que no se necesitan ni de mucho dinero ni de mucha ropa para andar siempre preciosa esta lista consta de dos pantalones básicos uno puede ser vaquero o jeans o denim y otro de vestir blanco o negro una falda o un vestido dos camisetas una en blanco y otra en negro que son esas básicas lista que no tienen ningún tipo de diseño una camisa o blusa jersey o un cardigan una sudadera un blazer o americana una gabardina o trench y si no necesitas algo tan serio elige una chubasquera o cazadora o las famosas chaquetas denim jeans que a todas nos gustan unos tenis siempre van a ser tu mejor aliado unos zapatos de tacón y en el caso de que por alguna razón no lo utilices sea por gusto o por salud unos mocacines o botines te van a ser de gran ayuda un bolso y una mochila con esto será suficiente para tener un closet completo compacto y perfecto para la primavera y no solamente para la primavera para esos look casuales que a todas nos gustan sin importar la edad después de los 30 creo que no todas no lo vemos amante del estilo casual ya que es bastante versátil cómodo y muy fácil de llevar con esta lista te será más fácil elegir y apostar siempre por lo simple pero también te invito a redescubrirte ya que tienes tesoros y prendas en tu closet que no utiliza por alguna razón entonces para qué comprar más cuando ya tienes mejor organizarte y sacarle partido a lo que ya tiene eliges prendas de calidad que se puedan lavar en casa menos prendas pero buenas te darán seguridad por otro lado dona vende o recicla lo que ya no uses ya que esto solamente ocupa espacio y no tiene cabida en un armario inteligente y organizado opta por las prendas con las que realmente te sientas cómoda bien favorecida y que definan tu estilo todo lo demás sacarlo de tu closet ya que no suma absolutamente nada que no sea reducir tu espacio si eliges bien una sola prenda y entiendes que debe ser lo más básica posible trata de combinarla con amel tres outfit y eso te ayudará a tener un armario inteligente y más práctico para tu día a día esto ha sido todo por este vídeo mis amores espero que les sea de gran ayuda que como siempre me dejes saber en los comentarios qué te parecen estos tips cuál fue tu outfit favorito qué opinas de este look y sobre todo no olvides suscribirte y regalar muy bien comparte este contenido para que se ayudemos a otras amigas a tener un armario cómodo e inteligente para esta primavera o para aquellas que nos gustan estos looks bastante casual nos vemos en una próxima bendicibles y Gracias por ver el video.